Cada tarde ser salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada tarde ser en la habitación donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta abonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui un puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva, me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta abonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui un puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva, me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta abonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía